No está estipulado todavía, sí por supuesto que estamos siguiendo muy de cerca el desarrollo de los casos, la ocupación del hospital, la disponibilidad de camas críticas, la disponibilidad de respiradores. La situación en ese sentido sigue estable, tal como lo informó el Intendente en la última conferencia de prensa, pero se viene monitoreando muy de cerca, por supuesto que estamos informados, estamos viendo lo que ha sucedido en la provincia, fundamentalmente en el país también y en el mundo. Sabemos que en la provincia de Buenos Aires 15 distritos han cambiado de fase. Tenemos la información de distritos cercanos, que realmente han tenido la mala suerte de que los casos se les disparen de una forma alarmante y estamos expectantes. Sí, por supuesto que empezamos a delinear alternativas de medidas a tomar, pero todavía no están establecidas y por supuesto hoy a lo que apuntamos es a seguir recomendando fuertemente el cumplimiento de las medidas de cuidado, el barbijo, lavado de manos, el distanciamiento. Muchas veces sabemos que el tiempo, el cansancio hace que todos nos relajemos un poco, pero hay que insistir, creo que estamos en el último tramo, ojalá, ya estamos empezando a vacunar y ojalá en el corto plazo esta pesadilla se vaya terminando. Estas juntadas no autorizadas y espontáneas que se dieron eran lógicas que en algún lado iban a suceder. Creo que desde el Estado negarlo sería ingenuo, intentar evitarlo también y me parece que lo más inteligente era acompañarlo de alguna manera. También hay que darle una cuota de confianza a los chicos y no hacerlos exclusivos responsables de la transmisión del virus. Así que el llamado al cuidado es para todos, no solamente para los chicos y no apuntamos solamente a las fiestas de los jóvenes a la noche, sino que apuntamos a todo el mundo. Y les pedimos que redoblara el esfuerzo, aguantar un poquito más y ver si la podemos manejar así.